¡Au! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Básicamente lo que van a ver en el video de hoy es cómo nos fue en Verona, hermosa ciudad y hermoso lugar en el que nos presentamos ya lo verán, y después de eso pasamos después de eso nos fuimos a Pésaro y de Pésaro nos fuimos directo a París estamos en París, esperanza en este momento así que espero que les guste un poquito ¡Pis, flútenlo! ¡Pis, flútenlo! ¡Vamos a bajar acá! ¡Wow! Es increíble pensar como en un lugar como este Pero no había leones, ahora está león Qué hermoso venir a un lugar así y ser recibido así chicos Increíble y allá viene más gente corriendo Esto es para salir del hotel Un vuelo más Vamos a París Me encanta París Nos vemos allá ¡Ay, ay, ay, ay! Bueno, además de estarla pasando tan bien en esta increíble gira y divertirme un montón Justo el día de hoy, hoy es 15 de septiembre Extraño como nunca, pero como nunca Mi hermoso país Porque hoy se celebra, para los que no saben El Día de la Independencia de México Así que, como me encantaría estar allá Celebrando con mi familia, con mis amigos Dando el grito de independencia Quedamos todos En un día como hoy, todos los años Y me gustaría estar comiendo Aunque esto está muy rico En vez de estar comiendo una deliciosa pizza Estar comiendo riquísimos tacos mexicanos Justo el día de hoy O lo que sea Comida mexicana Cualquier tipo de comida mexicana Así que, extrañando a mi querido país Feliz Día de la Independencia de todos los mexicanos Que están viendo esto, por cierto Espero que les haya gustado un montón Y sí A mí también me salen granos Recuerden suscribirse Y nos vemos en dos días Como todas las semanas Nos vemos ¡Gracias!